¡Ajá! Poncho te estoy llamando y Poncho si me responde Si Poncho sé que te llaman si no te han cambiado el nombre Pero báilalo para ti Ey bózalo para ti Ey báilalo para ti Ey bímelo para ti Yo subí hasta el escritorio de santo niño de atoche Yo subí hasta el escritorio de santo niño de atoche Quise pasar una noche abusando del venorio Y hasta el mismo San Gregorio reconoció mi virtud Me dijo toca un laúd y toca también la clave Me dijo con esa llave que el lengo no se vacuna pero gózalo Báilalo para ti Ey báilalo para ti Pero camínalo para ti Ey muévelo para ti Ey hey Capitores 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 El pianísimo mayor Eh, pero báilalo, para ti le Eh, y cógelo, para ti le Eh, pero báilalo, para ti le Eh, dímelo, para ti le Conchor quiero decirte, mi gran y fiel amigo Conchor quiero decirte, mi gran y fiel amigo Es un sueño ya cumplido Conchor quiero decirte, mi gran y fiel amigo Pero báilalo, para ti le Eh, y cógelo, para ti le Eh, pero dímelo, para ti le Eh, y cógelo, para ti le Eh, y digo el salgo a la rana A las orillas del río Me digo el salgo a la rana A las orillas del río Muchacha no seas ingrata Cápame que tengo un frío Pero báilalo, para ti le Eh, y báilalo, para ti le Ay, pero tómalo, para ti le Eh, y dígalo, para ti le Música 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 Que rico Óyelo para ti dejo Óyelo para ti dejo Óyelo para ti dejo Óyelo para ti dejo